Hola, soy Daniela Rincón y quiero contarles que mañana estaré en el evento de Modamerca Centro en su tercera edición, así que ustedes no se lo pueden perder, tienen que estar súper conectados a su Facebook Live porque hay una pasarela de mucho estilo, mucha moda, de mucho glamour, entonces ya saben, súper pendientes a las 5 de la tarde.